Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Amén Comunicaciones te presenta El Santo del Día San Raimundo de Peñafort Presbítero Patrono de los Juristas Católicos Nació en 1175 en el Castillo de Peñafort, cerca de Barcelona, España. Raimundo significa buen consejo. Sobresalió académicamente y llegó a ser profesor de filosofía a los 20 años. Se doctoró en la prestigiosa Universidad de Bologna, en Derecho Civil y Eclesiástico, donde conoció a Santo Domingo de Guzmán, la vida y misión de la Orden de Predicadores. De regreso a Barcelona, fue nombrado canónico y participó en la unificación de la liturgia de Roma. A los 40 años de edad, ingresó a la Orden de Predicadores Dominicos y optó por una vida de evangelización y predicación. Pidió realizar oficios humildes para no dejar que el orgullo envenenara su alma. No obstante, dada su sabiduría, cercanía y compasión que le hacía excelente consejero, los superiores le encargaron la tarea de responder a preguntas difíciles de moral. Tenía gran celo por la evangelización, trabajando intensamente en la instrucción, la confesión y la predicación. Estaba dotado con la eficacia de la palabra. Colaboró con San Pedro Nolasco, en la fundación de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, Padres Mercedarios, dedicada principalmente a rescatar a los cristianos cautivos y esclavizados por los musulmanes. San Raimundo es invitado por el Papa Gregorio IX para que fuera su confesor, y le encargó trabajar en el Código de Derecho Canónico, que por muchos años fue la mejor obra al respecto. Debido a su enfermedad, regresó a Barcelona, donde se fortaleció aún más en la contemplación y la oración. A pesar de su enfermedad, fue nombrado superior general de la Orden de los Predicadores de Santo Domingo, siendo el tercer superior general de la congregación, labor que realizó con austeridad, obediencia y humildad. Visitó las casas de la Orden y enseñaba con amor la entrega que se debe hacer por Jesús y los pobres. Modificó el Código de la Orden y logró la aprobación de la medida para aceptar la renuncia voluntaria de su superior por causa justa. En 1240, ante el capítulo general de la Orden, presentó la renuncia y se dedicó a la evangelización y al bautizo de herejes. Fundó varios conventos en España. Enseñó lenguas a los novicios de la Orden. San Raimundo murió en Barcelona el 6 de enero de 1275, a los 100 años de edad. Sus restos mortales están en la Catedral de Barcelona, España. Fue canonizado por el Papa Clemente VIII el 26 de abril de 1601. Aprendizajes para la Vida Usar los dones y talentos, intelectuales, morales, espirituales que Dios nos ha dado en el cumplimiento de la misión que tenemos. No guardarlos para el propio bien, sino colocarlos al servicio de los demás. Como seres humanos, no somos exentos de sufrir los agobios y limitaciones de una enfermedad que nos incapacite para hacer el bien. Ante esta realidad, San Raimundo nos enseña que desde la oración podemos construir el reino y darle un valor redentor. A pesar de sus dolencias, él continuó su obra apostólica de aconsejar, confesar y orientar a quienes requerían de su acompañamiento. Oración para aprender a tomar buenas decisiones Señor, muchas veces tomo decisiones para la vida, para mis proyectos, confiado solo en mis fuerzas y el resultado es la equivocación aún en situaciones trascendentales. Te pido la gracia de contar siempre con tu luz, tu sabiduría y la acción del Espíritu Santo para descubrir cuál es tu voluntad, teniendo la certeza que es perfecta, sabia y nos muestra siempre que es lo más conveniente para nuestra vida. Ayúdame a ser dócil y permeable a la acción de tu Espíritu, para que me guíe, me oriente, escuche su voz y confíe en tu amor misericordioso que todo lo puede. Señor, haz que sea consciente de la necesidad de orar a ejemplo de Jesús, que permanentemente entraba en diálogo e intimidad contigo. Amén. Amén.